Noticiero 9 Nos hemos quedado en esta última parte de Noticiero 9 para contar esto que nosotros nos hemos propuesto hacer, contar historias muy nuestras. Las de la vuelta de casa, las del barrio, las de nuestros primos, nuestros tíos, la de la amiga de nuestra amiga. ¿Por qué no? Esta historia guarda relación con una persona que pudo superar un gran desafío que desde la cunita ya lo tenía. Sin embargo, y a pesar de haber sufrido en muchas ocasiones lo que hoy se conoce como bullying, en aquel momento de violencia, de haber sido separada, de haber sido incomprendida, para Marcela nada de esto alcanzó. Sus objetivos, sus metas, sus intenciones, sus ánimos eran profundamente, pero profundamente más fuertes. Un hecho que a nosotros nos obliga a contarlo de esta manera. Bueno, Marce, cuando escuché tu historia la verdad que dije que esto es una novela prácticamente. La historia de tu vida que arranca en tu nacimiento porque, bueno, naciste con labio leporino y por eso tuviste que alimentarte por sonda hasta que... De bebé. De bebé, hasta que tuviste tres años. Sí, más o menos. Y después, bueno, a los cinco años me hicieron la operación, que fue una operación experimental acá en Mendoza, donde me sacaron carne de los costados, de los cachetitos, era gordita yo, y me fabricaron mi propio paladar. Y yo, como te explicaba antes, nunca fui gangosa porque al no tener paladar no podía hablar. Emitía sonidos que solamente mi mamá y mi familia entendían lo que quería. Cuando me hacen esa operación a los cinco años, ahí me mandan a la fonoaudióloga y comienzo a pronunciar palabras y ahí empiezo a hablar y ahora no me para nadie. Yo, al principio, siempre fui muy tímida por mi problema de labio laporino. Caminaba siempre con el pelo en la cara, mirando hacia la pared. Nunca fui líder, nunca me imaginé que iba a estar enfrente de un grupo de personas dirigiendo, bailando. Y bueno, hasta que decidí aceptarme a mí misma y bueno, ayudar a los demás a través del baile. Que, como te decía, la danza es impresionante como ayuda a los niños, a la gente grande. Es algo muy hermoso. Y ahí empezaste, bueno, a transitar lo que era la niñez, en el colegio, en la escuela. ¿Fue difícil esa etapa? Sí, fue bastante difícil porque los niños a veces son crueles sin saberlo. Porque los niños, yo siempre digo, no tienen maldad. Atrás de cada niño hay una historia y por eso son como son. Entonces, bueno, uno cuando es chico, por ahí señala con el dedo, se levantaban el labio y o me hacían burla y hablaban como gangoso. Y bueno, sí, realmente sufrí mucho de chiquita todo ese bullying, que es lo que hoy en día no permito en mi gimnasio. Trato de inculcarle eso a todas mis niñas. Pero sí, y lo que fue parte de la adolescencia, que te contaba que caminaba con el pelo en la mitad de la cara, caminaba contra la pared. Entonces, un día llegué a casa y me miré al espejo y dije, bueno, el día que me quieran, me van a querer por como soy. Entonces, ahí como que yo me empecé a aceptar y a quererme a mí misma. Y como que la gente me empezó a aceptar. Ya era como la más simpática, era como la más divertida. Entonces, por ahí sí, salíamos a bailar con mis compañeras. Quizás a lo mejor era la más fea, pero era la que más salía a bailar porque era la más simpática. Entonces, bueno, ya ahí cambió todo mi estilo de vida. Y bueno, ahí decidí, después me casé, viste que conocí a mi marido. Y ahí es donde empiezo con el tema del baile, porque de chica no me animaba. Ese retraimiento, ese miedo a la burla, porque te cuesta, no es fácil. O sea, no es que yo de un día para el otro dije, ay, bueno, ahora soy Madonna. No, no, cuesta muchísimo, pero se logra, se logra. Y es muy importante el entorno familiar. El entorno familiar es la clave. Si yo no hubiera tenido el apoyo de mi mamá, que hoy no está, y el de mi papá y el de mis hermanas, como que no sé si hubiera podido lograr todo lo que he logrado. Me encanta, amo, amo bailar, amo subirme arriba del escenario, amo enseñar, me encantan los niños poder transmitirle todo ese amor a la danza. Me encanta, no sé si lo hago bien o mal, pero me encanta, me encanta bailar, estar con ellos, disfrutar. No sabes, cada vez que los veo arriba de un escenario, se me caen las lágrimas porque digo, ay, Dios mío, lo que logré, lo que conseguí. Verles las caritas. ¿Vos no sabés, Luciana, lo que es cuando yo hago un traje y se los traigo y están? Y los veo, esa emoción, esas cosas, a mí me llenan el alma, que me encanta coser. Y aprendí, pero nadie me enseña a ver. Y si vos, por ahí yo tengo una amiga que es modista y me dice, no podés, no podés, porque yo agarro la tela, la miro a la nena y envío a la máquina. Y me dice, no, y le queda pintado. Pero bueno, yo digo, no soy costurera, yo hago arte. ¿Fue por una casualidad que empezaste a ser profe de danza? Sí, 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 porque cuando yo me caso, mi marido único hijo, nosotros vivíamos en la casa de mi suegra, divina, mi suegra, Chabelita, le mando un beso, porque si no me mata. Vivíamos con ella y mi marido recién empezaba a trabajar, porque cuando nos casamos, nos casamos sin nada. Y mi papá nos dio una verdulería. A la vuelta de mi casa había un salón y daban clases de gimnasia aeróbica, ritmo. Entonces yo iba, porque había quedado media gordita. Y justo se enferma la profe y me dice la dueña del salón, Marce, no querés dar clases. O sea, no dar clases, sino para que no se bañan las chicas. Te pones vos, que sos recaradura, bailar, que te siguen y así no perdemos a las chicas. Y yo decía, bueno, y así estuve como dos meses, porque le di a Patiti y a la profesora. Y se me da la oportunidad de comprarme la casita, que es donde vivo ahora. Entonces dejo todo y me voy. Ahí me pasan un montón de cosas cuando me voy a vivir a la casita. Y le cierras el salón. Y cae la dueña del salón y me regala unos steps de madera, que son los que se ven por ahí. Unas gomitas, unas bandas elásticas, unas pesitas chiquititas, porque como ella ya no iba a tener más el gimnasio, me los regalaba. Perdemos una moto, me acuerdo que la pasamos muy mal. Y yo veía eso ahí y digo, bueno, ¿y si empiezo a dar clase? Y la cosa era que, como te contaba, todos me preguntaban, ¿y vos qué sos? Y yo le decía, yo soy técnica en farmacia y laboratoria. Y llegué hasta la facultad de farmacia. Y me miraban, porque, ¿qué haces dando clase? Entonces, bueno, hice un instructorado. Y bueno, ahí empecé bien con el tema de esto que tanto amo. Siempre trato de decirles que siempre tienen que aprender a quererse uno mismo para poder querer a los demás. Y yo siempre les digo a los demás que sean como son y que siempre, siempre, siempre tienen que tratar de salir adelante. Que siempre hay alguien que está pasando algo mucho peor o que sufre algo mucho peor que uno. Porque yo siempre pensaba, yo, bueno, nací sin paladar. Y hay niños que nacen sin piernas, hay niños que nacen sin brazos. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser especial? Si hay mucha gente que la está pasando mal. Entonces, yo siempre digo que eso, que no nos sintamos especiales. Y decir, Dios, ¿por qué a mí siempre me pasa? ¿Y por qué no a mí? Y esto, este gimnasio es un logro personal. Es algo que nunca me lo hubiera imaginado y realmente me hace muy feliz. Yo le digo a mi marido que a mí de acá me van a sacar en un cajoncito de madera porque es lo que amo.